Hey muy buenas a todos continuamos en un nuevo capítulo de Pokémon y bueno antes de empezar por favor me gustaría que le dejaras un like al video y un comentario hombre a ver que opinas sobre este fanmade de Pokémon y bueno antes de continuar también me gustaría invitarlos a mi link de Amazon donde pueden realizar cualquier compra de Amazon por cualquier compra que realicen mediante mi link me dan una pequeña comisión lo cual eso me ayudará hombre que pues he tenido pero solo unas tres bueno ya con esto vengo y he hablado de este juego Pokémon Iceland un fan game hombre que está en inglés y portugués y está completo creado por bueno no sé cómo pronunciar ese nombre eh dura más o menos unas 30 horas y eh los 15 iniciales nos da la opción de escoger hasta los bueno todos los iniciales del juego hay Pokémon hasta la octava generación ahí no hay gimnasios hombre no hay gimnasios es una batalla en coliseo no sé cómo será eso pero bueno hombre suena interesante y esta es una de las primeras cosas que me gustaría que me dejaran en la descripción en la descripción no perdón en comentarios a ver qué tal una aventura diferente que podremos disfrutar con un montón de contenido en el postgame voy a ir por partes tiene como digo inglés y portugués completo con 30 horas de duración tiene postgame tiene 12 personajes jugables hombre los gráficos bueno voy a con una crítica para ser un fan game creo que se queda muy corto en los gráficos pero bueno no pasa nada tiene como dije 15 iniciales tiene una nueva historia y una nueva región tiene Pokémon desde la primera hasta la octava generación tiene mega evoluciones en combate y parece que bueno tiene sus propias sus propias formas regionales creo que es eh tipo A y daño físico y especial como ya saben pues eso está súper actualizada y simón en en el cielo fan game por favor me gustaría que me dejaran su eh su opinión como digo en los en los gráficos se queda corto utiliza literalmente los gráficos de base del esmeralda del esmeralda los básicos que le den a uno con el se me olvidó como se llama este este que uno usa para los para los fan game perdón RPG Pokémon esencial perdón con los mismos gráficos de Pokémon esencial base que pues como digo es de ese mismo rojo y no sé hombre creo que ya a este punto de los fan game se puede escoger uno unos gráficos tipo cuarta generación que no han envejecido tan mal aún y hacerlo pero bueno al igual a esta persona le dio por hacerlo así y quién soy yo para decirle quién soy yo para decirle que no así que bueno ya para irme despidiendo un poco ya saben que son videos cortos si sos nuevo acá y no me conocías hombre te invito a que me conozcas suscríbete o que voy a volver con contenido ya terminé mis hoy justamente hoy lunes estoy grabando este lunes a las 10 y 20 de la noche y bueno hoy terminé de entregarme el último trabajo de la universidad así que tendré como unas dos semanitas de vacaciones en esas dos semanitas trataré de hacer videos directos de todo hombre más que todo videos hombre creo que voy a explotar el hack rom el fan game de una manera increíble creo que los directos haré pokemon opalo en directo hombre voy a probar a ver que tal me corren los directos con este internet si se puede primero que todo si no se puede pues obviamente seguiré con los videos normalitos pero si se puede hacer directo haré directo el opalo hombre así que bueno sin enrollarme más me despido espero les guste no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!